¡Suscríbete! Vos preguntale a quienes son agricultores y van abogados y van es decir, tantos hombres que tienen distintas actividades en el Congreso que trabajan de otra cosa si van o no van Perfecto, así va a seguir Fernando, el mejor arquero de Chacabuco en la década del 80 ¿Podemos hacer una imagen? Chau, gracias